Pueden regresar al liderato general, pero se topan a un rival que tiene mucho gol, mucha velocidad y que trae a dos jugadores muy encendidos, al líder goleador, como es Salomón Rondón, y al líder pasador, que es Idis, el neerlandés marroquí. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo esperas al rival? Bien, sabemos que los partidos con Pachuca siempre son intensos, sabemos cómo juegan, sabemos que su entrenador es un buen entrenador, que se caracteriza por eso. También sabemos que son los líderes y, claro, nos jugamos el liderato contra ellos en nuestra casa, entonces creo que es una buena oportunidad para nosotros, para hacer las cosas bien, para demostrar el buen fútbol que venimos teniendo, para seguir mejorando, y como tú bien dices, de poder quedarnos nosotros con el liderato. Felipe, por favor. Gracias Emerson. Hola Sebastián. Felipe Galindo, de Canal 6 Deportes. Sebas, ¿cómo saber la manera en cual la defensa pueda tener un mejor respaldo ante la ausencia hoy de Héctor Moreno, que no va a estar por expulsión, que seguramente te va a tocar estar en ese sitio? ¿Y cómo hacer esta defensa que siga teniendo fortaleza? Porque por ahí, en algunas jugadas, el juego aéreo es donde se le dificulta con Gallardo, ahora que se incorpora, con Arteaga, que es un refuerzo, el mismo caso del otro lado con Estefan y con Eric. En tu caso, ¿cómo ves esta defensa, Sebastián? Ya con la ausencia de Moreno, que insisto, por expulsión no va a poder estar, pero la fortaleza que necesita para seguir teniendo, ahora sí que, mayor dinámica en la última zona. Bien, me parece que, bueno, nombraste varios jugadores y creo que todos los que nombraste son excelentes jugadores, ¿no? Creo que estamos en un buen momento del torneo, los números lo dicen, nosotros en nuestras actuaciones creo que lo hemos demostrado. Si bien el rival tiene sus aciertos, nosotros vamos a tener que estar muy atentos a lo que viene, creo que en juego aéreo hemos sido sólidos, creo que abajo también no nos han convertido muchos goles en este torneo. Entonces creo que es un ámbito a destacar y qué bueno que ahora esté todo el plantel completo, ¿no? Es una lástima que Héctor no nos pueda acompañar este fin de semana, pero como dijiste, hay muchos nombres, hay un plantel muy bien conformado, entonces estando todos bien, afinando los detalles y con el apoyo de toda la gente y de todos los que estemos ahí, va a ser importante ganar en nuestra casa. Gracias, Emerson. Hola Sebastián, buenas tardes, Gilberto Balón para Once Diario. Héctor Moreno no va a estar por la expulsión, lo decía mi compañero, pero probablemente ahí estés en ese sitio y tengas siempre la cosa de Salomón Rondón. Más allá de los goles que ha marcado en ese torneo, es un futbolista que deja apoyos, que va bien al juego aéreo, que desciende. ¿Cómo defender a un futbolista de esas características, entendiendo que también te gusta mucho el duelo físico y demás? No, pues creo que es un gran delantero, su trayectoria lo dice, es un delantero importante que está pasando por un buen momento en Pachuca. Creo que tenemos que ser inteligentes nosotros, no dejarnos llevar por el juego que él haga, estar muy atentos, leer bien su juego y tener una buena marca en ataque. Creo que nosotros en nuestro campo siempre tratamos de ir al frente, entonces va a ser importante que podamos cerrar los espacios que nosotros mismos vayamos dejando, que tengamos el bloque muy junto y que podamos aprovechar nosotros las ocasiones de gol. Si nosotros nos ponemos arriba en el marcador, creo que ellos se van a ir apagando, entonces vamos a apuntar a eso para poder ganar el partido. Hola Sebastián, buenas tardes, Samuel Luis de TV Azteca. También se le ha visto, aparte de la mejora en el juego, un cambio de actitud en los jugadores, se les ve un poco más unidos, un poco más felices, me atrevería a decir. ¿Cómo lo vives tú desde dentro este cambio? ¿Qué has podido notar y cómo encuentras al grupo? El grupo me parece que es muy sano, creo que es un grupo, como dije, aparte de estar muy bien compuesto, es un grupo de muy buenas personas que siempre trabajan, que no se quejan y que siempre quieren mejorar. Entonces creo que eso genera un buen ambiente, tanto de nosotros como la gente que trabaja, como del cuerpo técnico, como la gente que está aquí en el barrial. Y es lo mismo que queremos el poder hacerlo con nuestra gente y con todos los que estén con nosotros, generar un buen ambiente para que al final podamos empujar todos para el mismo lado. Eric, por favor, de Récord. Gracias, buenas tardes, Sebastián, Eric Mendoza para Diario Récord. Me gustaría preguntarte tú que lo vives, estás ahí con el equipo, ¿qué nos puedes decir sobre la exigencia que es para todo el plantel de estar disputando dos torneos de alta calidad, como lo es la Conca y la Liga MX? Y también, si me lo permites, ¿cómo sientes la oportunidad que tiene el equipo para esta temporada de ganar hasta dos campeonatos importantes? Gracias. Me parece que es algo importante para nosotros, es un lindo desafío. Cuando comenzó el año creo que nos trazamos el poder ganar estos torneos y creo que el plantel se conformó para eso, nos preparamos para eso, hicimos una muy buena pretemporada. Y son dos torneos que nosotros los queremos ganar, sabemos que tenemos con qué, sabemos que podemos hacerlo, entonces nuestras exigencias personales van a ser al máximo. Oscar, por favor. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Oscar Gallardo de ESPN. Sebastián, si tienes alguna opinión sobre lo que sucede con la afición de rayados que viaja a Guatemala. Desafortunadamente, pues en Guatemala los bomberos reportan a dos personas heridas. Me gustaría preguntarte si realmente ves necesario el apoyo de la afición en estos torneos internacionales. Vimos cómo ustedes fueron y obtuvieron un triunfo contundente, ¿no? Y es necesario tener, Sebastián, el apoyo, sobre todo porque no sabes en un tema internacional qué le espera al aficionado después de la tragedia en Torreón, por supuesto. Porque en internacional, por lo pronto, pues la apertura está para el aficionado. Gracias. Sí, mira, para nosotros pues siempre es necesario el apoyo de nuestra afición. Ahora sabemos que nuestra afición nos va a apoyar, sea estando allá o sea donde sea. Es una lástima que sucedan este tipo de cosas. Creo que ni ustedes, ni nosotros, ni el club comparten los hechos de violencia que suceden menos en contra de nuestros aficionados. Ahora también nosotros valoramos mucho que ellos hayan ido. Como repito, es una lástima que les suceda esto. Creo que es algo que a nosotros nos sobrepasa porque creo que es algo que está en manos de las autoridades el controlar ese tipo de situaciones. Pero repito, nosotros agradecemos siempre el apoyo. Creo que tanto ellos como nosotros lo vemos como el necesario estar juntos, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros queremos acompañarlo a ustedes y para nosotros también es maravilloso que nos acompañen. Pero sí, es una lástima que ocurran estos actos de violencia. No los compartimos, no nos gustan. Queremos que la gente disfrute, que sea un ambiente sano. Y creo que el mejor ejemplo es poder nosotros darlo en nuestro estadio, con nuestras familias, con nuestros niños, con la gente que vaya. Poder hacer un lindo ambiente y hacer que eso nos empuje para que pasemos lindos momentos en casa, sobre todo. ¿Alguien tiene otra pregunta para Sebastián? ¿Nadie? Bueno, agradecemos a Sebastián Vegas y también a los colegas de los medios por estar presente. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.